Y en un marco de civilidad, respeto y madurez política, a poco más de un mes de iniciar esta campaña electoral y que va a conducir justo dentro de un mes a la jornada cívica del 4 de junio para elegir al titular del Ejecutivo del Estado de México y el Secretario General de Gobierno, encabezó la cuarta sesión de la Mesa Política con representantes de los partidos políticos con registro de la entidad, órganos electorales y de seguridad. En el marco de este mecanismo de constatación, el encargado de vigilar la política interna del Estado de México destacó que el gobernador firmó un compromiso claro y objetivo para impulsar el desarrollo de un proceso electoral íntegro en la renovación de la gobernadora del Estado y en lo que toca al servicio público, todos los funcionarios tienen la instrucción específica de no participar en actos de campaña, por lo que aquel que cometa un delito electoral quedará definitivamente suspendido. Asimismo aseguró que si algún partido político tiene el interés de que esta mesa se reinstale por cualquier situación que se considere pertinente para su análisis, está abierta a la posibilidad y al compromiso. En ese espacio se expusieron temas que a todos los partidos políticos preocupan, con el fin de que organismos e instituciones federales y estatales reunidas lo atiendan con prontitud, por lo que se manifestaron por el respeto absoluto de una contienda donde el respeto, la civilidad y el profesionalismo sean los estandartes para lograr una elección íntegra. La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México informó sobre el panorama general de este proceso, la distribución de material electoral, la estrategia en materia de seguridad pública para la entrega de paquetes electorales, así como la promoción del voto, quejas y denuncias, la observancia electoral, la puesta en marcha del próximo debate y la suspensión de programas sociales. En su intervención, los vocales ejecutivos del INE en el Estado de México presentaron la cobertura del padrón electoral, que es del 99.88%, además de los avances de la segunda etapa de capacitación y sorteos de insaculación para la integración de mesas de casilla. La Fiscalía en materia de delitos electorales informó que lleva un total de 7.049 personas capacitadas en la prevención de faltas electorales de diferentes instancias o instituciones estatales y ha mantenido un seguimiento a la denuncia del contexto electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!